Ya llegó la respuesta y el día de ayer han sido puestos dos audios en las redes sociales en el que se escucha a Gerardo Sánchez Sanzores. ¿Quién es el señor Gerardo Sánchez Sanzores? Bueno, es para empezar sobrino de la gobernadora Laida Sanzores, pero además es actualmente subsecretario de gobierno en Campeche con su tía. Pero vamos a escuchar a continuación a Gerardo Sánchez Sanzores. El audio se presume se obtuvo cuando Laida Sanzores era jefa delegacional o alcaldesa en Álvaro Obregón aquí en la Ciudad de México antes de ser gobernadora. Y en la que en estos son dos audios que lo vamos a escuchar en una sola entrega. Vamos a escuchar pues lo que aparentemente es la operación que hacía Gerardo Sánchez Sanzores, el CESOS, como se le conoce en el argot, así la conocen, el CESOS, en el que está haciendo cálculos de cuánto podría obtener de moches de extorsión pues para cobrarle a los constructores, a los desarrolladores de casas y departamentos allí en la alcaldía que dirigió su tía, el Álvaro Obregón. Es muy interesante. Que insisto, los retrata lo que dicen de cuerpo completo. Vamos a escuchar. ¿Cuánto crees que te va a llegar a costar un departamento? Vamos a ponerle cuatro millones. Vamos a ponerle cuatro millones. Multiplícalo por doscientos. Son ochocientos millones de pesos. ¿Cuánto quieres darle de mordida el diez? Son ochenta milloncitos. Bueno, pues, ¿con cuántos me voy a quedar yo con estos? De estos. Aquí, cinco o diez millones para que yo te suelte la licencia. Y si no, te avientas tres años más en donde tú no construyes. Eso es un área donde no se permite construir. Bueno, eso que acabamos de escuchar es la voz de Gerardo Sánchez Sanzores, sobrino y operador de la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, quien tiene también ya, pues, su primer éxito, digamos, en la lista, en el top ten de los audio escándalos de la clase política en México. ¿No les digo? Pues, así las cosas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!